Una zumba ahí en la calle. ¡Tío, qué gafas más guapas! ¡Rusos! Yo sigo andando para adelante y me dice... ¡Español! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué pasa, mi gente? Esto es Grimey, soy Yuril Bienvenidos al rap Los nuevos Simpsons Caliéntate los macarrones porque empezamos Tío, el otro día vi la película de Willy Wonka Y un personaje, uno de los malos, digamos No me gustó, por cierto, la película me gustaba Willy Wonka, la de cuando salía Johnny Depp Esa sí me gustó mucho, me hizo mucha gracia Era más pequeño también, pero me molaba Y había uno de los malos Eran tres malos, ¿no? Tres chocolateros malos, malvados Uno tenía el bigote así Y el pelo como... literalmente como Adolfo Pero en rubio Entonces me dije... ¿Cómo? En plan, flipé un poco, ¿no? En plan, joder Qué atrevidos Escúchame, te voy a decir una cosa Y te la voy a decir La de Johnny Depp La primera de Willy Wonka Es increíblemente guapa esa película La última es malísima Es muy mala Es muy mala No es muy mala, pero no es muy buena Es una peli normal y corriente ¿Sabes lo que te quiero decir? Normal, es como muy... Parece Disney La otra da... La otra tiene un toque como más de... Para gente más mayosa La última es como Disney Todo el rato Los malos no... Los malos no parecen tan malos, ¿sabes? No mola el... Lo que sí mola... Han hecho una cosa muy graciosa Que los Umpa Loompa Claro, en Willy Wonka De hace 20 años creo que es la peli Más o menos, ¿no? Porque debe ser... O hace 15 a lo mejor Es verdad que los Umpa Loompa Hay un toque ahí un poco raro, ¿no? Con los Umpa Loompa Entonces han puesto un Umpa Loompa Que es un tío blanco En plan... Bueno, que es naranja en realidad Pero es... Es blanco, de raza blanca, digamos Entonces han cambiado eso un poco, ¿sabes? Y alguna otra cosa Luego, el malo de Willy Wonka La última Podría haber sido el... El actor que hace de... El que sale en Breaking Bad Y en... Que es el... El de los poes hermanos Podría haber... Gustavo Fring Han puesto un tío muy parecido a él Pero no es él Entonces no hace... No mola, ¿sabes? Entonces yo estaba todo el rato pensando... Este tío podría haber sido otro actor Y así todo el rato Con unas cuantas cosas Se moría un chaval y los Umpa Loompa Cantando 10 de 10 La última es Disney Pero con Hitler como antagonista Es verdad que... Que sale Hitler, de verdad O sea, es que... Os lo vean... Joder, bro No he pensado hablar media hora de Willy Wonka Pero es que te lo juro que... Mira... Willy Wonka El actor que hace de Willy Wonka Bueno... Es que no es Johnny Depp ¿Sabes? Es que claro, mira Yo solo con estos dos frames ¿Vale? ¿Ves? Es que... Es que... Tiene como muchísimas más personalidades ¿Eh? La de Willy Wonka Para mí, ¿eh? ¿Ves? Estos son los... No, no, vale Esta no es... ¿Dónde está...? Ah, es que claro Es que hay otra versión Claro, no me acordaba de esto Hay otra versión más... Antigua Esta es la mejor La de Johnny Depp Es que mírale, tío Es un máquina Yo recuerdo ver la de Johnny Depp Cuando estaba en primaria Algunos niños salieron traumados Porque era un poco... ¿Sabes? Era... ¿Sabes? Eh... Quiero poner como... En plan... Willy Wonka 2024... O 2023 salió, 2024, yo creo Voy a ver si salen los malos A ver... Mira, 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 mira Para que sepas... Mirar, eh... Lo que os estoy diciendo Ah, y sale Mr. Bean No me acuerdo Bueno, Mr. Bean No se llama Mr. Bean Pero ya me entendéis Hostia, que lento va Mira, este es el Oompa Loompa Bueno, no se lo ve mucho Este es el que os digo Que podría haber sido Gustavo Fring Y este es literalmente Adolf Hitler O sea... Porque está de perfil Pero tiene el mismo peinado literalmente O sea, van locos Y ya está No, no quiero hablar más de la película ¿Vale? Ya está ¿Ya estamos? Ya están, tío Ya están los chicos, preparados Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡La plazuela! Hostia Sí Ha habido como un impedimento por mi parte Y luego no ¿Puedes quitar el logo? Sí En verdad no sé Da igual Entra A los pies ¿Qué dice, niño? Encantado, Jibril ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bien, ¿y vosotros? Vaya swag me llegáis, eh ¿Sí? Swag espacial, sí Me mola mucho La verdad, tenía que decirlo ¿Habéis estado en Twitch alguna vez? Pues no Creo que es la primera vez ¿Cómo estamos? Vale, ahí está el chat No sé si llegáis a leerlo con la gafa Yo creo que sí, ¿no? Vale, pues Qué majos son Pero si no han dicho ni dos palabras ¿Cómo sabes que son majos? No es broma Así que son muy majos No puede caer bien tan pronto Claro, claro Has llegado y ya de repente No os piéis tanto Ahí tenéis las estas O sea, la gente que va hablando Sí Y vosotros podéis responder lo que queráis Y ya está, básicamente Que vivís en Madrid, ¿no? Vosotros Ahora que hablemos de esto Sí, nos hemos mudado en agosto ¿En agosto? ¿Y qué tal, Madrid? Pues mira, yo ahora me estoy intentando cambiar de piso Aquí en Madrid Hostia Suerte, bro Estoy amargado Sí, ya, ya, ya No me quieres en ningún lado, loco No te... No te... En ningún lado Uff Pero tú vas a la inmobiliaria Imposible Pero rollo inmobiliaria De todo Y vas a... Y tú, a ver, la pregunta Los caseros de España no me quieren Pero tú, ¿cómo vas a hablar con la gente? ¿Cuál día es tu flow que llevas? Es claro A ver Hay cosas que no puedo disimular mucho, ¿eh? Con mucho me puedo meter la mano en el bolsillo Me puedo meter la greñilla así por el abrigo Hablo muy bien, eso sí es verdad Si no Llego ahí Pero es más como la estética quizás, ¿no? Sí, pero me ven y digo que tengo 25 años y que soy músico y... Es que es todo mal, ¿eh? En plan Escúchame, ya puedes tener todo el dinero del mundo que ni de cuña Ah, a tomar por culo Claro, claro, les da igual No solo por pacto, tío, ya es que no, que no me quieren Hace falta una revolución, ¿eh? con todo el tema de los pisos en España Van a bajarlo, supongo Eso parece No sé si es verdad, ¿no? Que el gobierno intervenga ya Sería bien una ley de no prejuicios, tío La ley de los no prejuicios Sería de puta madre Sería la hostia Bajar los alquileres también estaría muy bien, ¿eh? Las dos cosas Pues yo vivo ahí, tío Pero es que no es por caro Pues yo creo que tú las caes mejor que yo, ¿eh? Porque... No hay manera No te creas, ¿eh? Hazme caso que a mí me... Yo no vivo por inmobiliario Fue una señora que encontré a través de... Si no, a mí no me han dado tampoco, nunca No, increíble, tío Yo creo que es más difícil pasar una entrevista de piso que de trabajo Te lo digo en serio Prácticamente Te piden muchas cosas Tampoco he ido a muchas entrevistas de trabajo, la verdad Pero... Me imagino que... Porque claro, es que... Claro, pues... Mira, esto enlaza con que... En verdad, ¿no? ¿Habéis trabajado otra cosa que no sea haciendo música? ¿Sí? Yo... Tú creo que no, por lo que has dicho ¿O sí? Yo... Alguna vez en un catering ¿De camarero? Esperábamos tres veces Contadas Contadas El resto es música, ¿eh? Sí Es que empezamos muy jovencillos, tío Con... Con 18, ¿no? He leído por él Sí, con 18 más o menos ya... Ya estábamos fijos ahí en varios sitios haciendo versiones Y en verdad... Al año, a los dos años como que ya... Nos fuimos de la casa ya pagando un piso con... Con la música Qué guapo eso, en verdad, eh Pero era todo haciendo versiones y... Nos rayaba un poco eso Sí, ¿no? Sí, tío Sí, tío Que es como la medida perfecta Y vas por la calle con... Y que la mochila me costó 50 pavos, ¿sabes? En su día Sí, que hay que amortizarla así o sí Claro, entonces cuando nos vamos así como de campamento a componeo o lo que sea Pues me llevo... Se empagan la mochila de Globos, tío Sí, se empagan la mochila de Globos, tío A mí me... Empezaron a hablar de un lado y de otro y yo... Claro, claro, esto es lo que hay que hacer Sí, sí, venga, vamos Tú estabas ahí metido en plan... Y yo ahora lo pienso y digo... Pero tú eres gilipollas No se ha usado... De mierda, pero a mí me pillaron Imagínate, nosotros vivíamos solos ya Con 19 años Ganando dinero de tocar Nosotros flipados en la vida Y de repente ¡Pum! Cuarentena, no sé qué Y fue como... Ya tengo que haber empezado desde otro lado ¡Pum! Qué movida, sí, sí, sí Sí, se fue un poquillo irregular ¿Qué hicisteis realmente durante la cuarentena? O sea, esto me estás diciendo Que tú lo hiciste en la cuarentena Me saqué el rollo en la cuarentena Y empecé a trabajar después Ah, vale, vale O sea, bueno, cuando se quitó Lo que es la cuarentena, cuarentena Sí, lo de... Sí, el confinamiento, ¿no? Como tal ¿Y tú qué...? Yo aguanté un poquillo el tirón De ahorrillos que tenía ahí Porque es verdad que lo que duró O sea, estuvo lo que es la cuarentena Que ahí no se podía hacer nada Y luego es como que empezaron a... O sea, hubo un tiempo Porque también estaba toda la hostelería cerrada Y luego es como que te dejaban abrir Pues según lo que le diera al gobierno cada semana, ¿no? Sí Era, pues venga, esta semana Podéis tocar de cuatro a seis Y ya para la casa Otra, la semana siguiente era Venga, ahora de ocho a diez No, no, pero... La siguiente, de cuatro a seis Y luego de ocho a diez Y cerraban a lo mejor de seis a ocho Y ya están paranoiados de la cabeza Abierto de cuatro a seis Ahora se cierra de seis a ocho Y se vuelve a abrir de ocho a diez Uff, claro Venían todos los colegas de granada Que estaban aburridos Pero no tenían nada de hacer Y venían a vernos A las cuatro A lo mejor se iban a comer a algún lado Venían a vernos de cuatro a seis Se tomaba una cervecilla No sé qué Y todo el mundo todo a gusto Y ahora... Siguiente pase a la ocho Pero de seis a ocho está todo cerrado ¿Y qué hacían? Y nos veíamos todos allí en la calle Y diciendo, pues ya Está un piso con un colega Ponerte morador Y volvió a trabajar a la ocho Da rara, eh? Joder, ahí nos volvimos chalaos, la verdad Coño, hoy hace cuatro años Justo hoy Hoy es trece de marzo, ¿no? Claro, no podemos como... No se celebran Claro, no, no Es que justo lo mismo Ahora no podemos hacer como... ¡Eh! Hace cuatro años Empezó el estado de alarma Sí, tío Cuatro años Es que no... Bueno, pues no podemos decir nada, ¿no? Hombre, eh? Si queréis dejar de hablar, tío Ya está No, no, pero es verdad que hacía mucho como que no... No hablaba de las consecuencias de la pandemia Y es verdad A mí me ha pasado algo parecido también, claro Tiene que ser un sistema de ser humano Sí, como que lo olvidas O sea, como una guerra, ¿sabes? Pues bueno, ya se acaba la guerra Venga, vamos a... Memoria selectiva A otra cosa y... Y a tope Pero sí, yo creo que tienes algo natural Alegría de la ragua La ragua es una movida como de una parte de la caña El azúcar o algo así La punta de la caña Vale ¿Y por qué eso? Porque... Allí en... En la costa de Granal Hay muchos campos de caña de azúcar Pero es que la costa de Granal es la única costa tropical La única parte de... Te iba a preguntar yo De clima tropical de toda Europa Claro, claro Hay mucha caña de azúcar, pues... Muchos mangos, aguacates... Solo hay, 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 ¿no? Solo hay Para el resto de España No Es una especie de mini... Mini clima y... O sea, tú el aguacate que te comes viene de Perú, no viene de Granal Hostias... ¿Y tú te comes un aguacate de Granal? Pues eso sabe a glorias Sí... Te iba a preguntar si me estoy de alguno Entiendo que no, no pasa nada Porque... Yo tampoco lo hubiera pensado Pero ahora me han dado ganas, ¿sabes? De comer un aguacate, la verdad Pues sí, tienes que ir para allá y comerte un buen aguacate O los mangos ¿Tú te has comido algún aguacate? Sí... ¿Has visto que muchas veces se te quedan los hilillos Sí... ¿Entre los dientes? Pues los de Granal no pasa eso Hostias... Y eso es... ¿Vas a tener que ir a comer los mangos? No, coño, que lo compre Mercadona de Granal y te lo traiga aquí Claro que es verdad Podrían ser ellos, ¿no? Sí Vale Entonces el tema son unas alegrías, que es un palo flamenco Y... Sí, he visto el vídeo y tal Es como muy común, ¿no? Ponerle a los títulos de los temas flamencos como el palo y de no sé qué Ah... Entonces al final como... Hablar un poco de la costa y todo eso Pues le pusimos alegrías de la ragua Sí, de hecho, tío, vamos... Porque es que hay datos curiosos Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y es que este pelo lo hemos hecho con David Jacoba Sí, un cantador, ¿no? Un cantador que nosotros seguimos hace muchísimos años Que ha cantado con todos los más... Para nosotros es increíble Cuando salió la colaboración y sabíamos que él quería hacer música con nosotros Fue algo espectacular Pero es que cuando vimos su manera de crear y de hacer música Flipastis, ¿no? Es una persona, tío... Muy poco... No, muy poco, no Como cero cerrada a nivel musical Con unas ganas de hacer música nuevas De cosas diferentes que nosotros dijimos Porque aparte cogimos los textures Que son unos productores también de electrónica Sí, claro Sabes que es como ver, si nos juntamos los tres, vamos a sacar algo... Claro, y nos da miedo en plan decir Hostia, pues son géneros completamente distintos, ¿no? Luego como que... Es verdad que a nosotros es que lo que nos pasa con las colaboraciones Es que siempre antes de hacer una colaboración como que nos gusta mucho conocer a la persona O sea, la movida, el feeling, ¿no? Sí, es verdad que no nos mola el rollo de meternos en un estudio Por mucho que nos guste su música Si vemos que no hay... Que no encajamos... Que no hay conexión No lo hacemos, ¿sabes? Y con David fue un poco así Como que nos escribimos Sabíamos que nos gustaba la música que hacíamos el uno y el otro Pero... Antes de plantearnos hacer nada, pues... Quedamos varias veces Nos conocimos, quedamos para comer Hablamos un montón de cosas, ¿sabes? Y ahí fue cuando dijimos Coño, hay una persona aquí que... Que estamos en sintonía Que guay eso Entonces ya sí tuvo sentido poder hacerlo Y además... Creo que hemos tenido que hacer un trabajo de búsqueda ahí Para encontrar el punto en común entre las tres partes Que al final venimos todos de mundos muy diferentes Que... O te llevan muy bien O es muy difícil que salga por ante eso Claro, claro, eso es lo que voy a decir Porque son muchas horas de buscar sonidos Y sobre todo hacer música sin referencia, ¿sabes? Porque... Que sea como partido de cero, ¿no? Un papel en medio Claro, es como de... Vale, queremos hacer un EP de Flamenco Fusión A ver cómo empiezas ¿Sabes? Es que claro, ya el concepto de Flamenco Fusión Con un compás, empiezas con un tono Claro Entonces sí fue un poco la búsqueda de... Venga, a ver qué cosillas podemos ir haciendo Y al final salieron cinco temas Como yo hubiera hecho un disco Entero, ¿no? Sí, sí, pero lo que pasa es que también pues... Estamos nosotros con nuestro proyecto Cada uno con sus cosas Entonces teníamos... Había que... Sí, no, no... Y una cosa muy curiosa es que el día que quedamos Con el David ahí en Sanobreña Lo estaba llevando para el coche Que la habíamos dejado en otro lado, no sé qué Y dice, pues nada, tío, que... He compuesto, tío, un... Estoy componiendo una letrilla De un tema que he escuchado de chico Que es un tema indio Hostia Un tema hindú De los años 70 Una película de Bollywood, tío Con sufrimiento de amor, película completa en español Te da mucho ser de pelle canata Y... Un día hay... Y un día no hay dillo Bahá, vaya... Ya no tru... Te da mucho... Te ágan en namo... Ay de la... He visto un clave ahí Pensaste... Deja reír Por qué sabía que irá pa ti Y me enamoré Y en cuanto Te vi Vente conmigo Será mi rumi Me llamaré Si, si se entiende Se entiende la referencia Lo que ahora no me acuerdo porque me lo estás explicando Explotó la cabeza, ¿no? Porque, porque, porque David iba en el coche Y nos tarareó la melodía Y dice, la estoy intentando meter por alegría Vale Y se puso, que además era como las 5 de la tarde Que veníamos después de dos copillas De comer ahí Y que se puso a cantarlo Y me acuerdo que íbamos el Manolillo Tú y yo Y se puso a cantar la melodía y fue como Dios ¿Pero la empezó a cantar porque sí? ¿O la estaba enseñando? Claro, tenía como la idea más o menos Planteada de cantar eso por alegría Y... Y entonces al final surgió un poco de esa idea que tenía el David Ya nos juntamos todos y... Y... Pues se cogió la referencia esa Luego se me tiraron atrás por alegría Se hizo el estribillo y... Y de ahí surgió un poco la idea Porque al final nosotros Si entendemos las dos movidas, ¿me entiendes? Claro Nosotros si nos movemos un poco entre esos dos mundos Sois como el nexo entre ellos dos, ¿no? Pero la manera que tuvieron... Esas partes de... De entenderlo todo Y de dejarse influenciar De influir Y todo eso Eso es increíble, tío O sea, sale esta noche, ¿no? Porque me estáis hypeando bastante con esto Salió... Ah, ¿salió ya? Ha salido esta noche El tema, no O sea, me refiero el EP Espera, te estamos hablando de... Yo estoy hablando del EP El EP sale en mayo En mayo, eh En mayo, un montón pa' mayo Sí, sí, ahora tenemos... Señalos algo, ¿no? Venga, decidme que no podéis, va Decídmelo, decídmelo No, no puedo, no sé qué Venga, venga Si ya sé que me lo vais a decir Mira, de lo que están aquí ninguno te va a decir Mira, mira, mira Del móvil, ¿eh? ¿Cómo has especificado? Qué cabrón, ¿eh? Como que sabes que se oye menos, ¿no? Ponemos la intro de la rumba Lo que queráis, eh Tampoco es que opresionad ni nada Mañana, ¿qué te han dicho? Ah, sí, con una zumba ahí en la calle Me ha dicho Tío, que agafa más guapa ¡Ruso! Cari, yo sigo andando pa'lante y me dice ¡Español! Corre, corre, corre Oye, qué guapo que O sea, que Tampoco era tan temprano, ¿eh? Era al 11 de la mañana No, hombre, que agafa más guapa, ¡Ruso! Y yo diciendo, Dios Pero claro Pero luego te ha dicho español como diciendo O sea, que igual no eres ruso No, no, el español ha sido lo que más me ha gustado Porque cuando ahí me ha desorientado totalmente, tío ¡Español! Y en plan, me está insultando Qué específico, tío, qué guapo No, era como diciendo Perdona Podría haber seguido un montón de nacionalidades Podría haber seguido diciendo un montón de nacionalidades Se ha retrasado un poco, tío Por favor, gírate Sí, 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 sí Te lo digo yo que lo veo desde fuera ¡Hostia! ¿No lo has visto? ¿Te suena? Creo que sí lo he visto Creo que sí lo he visto Creo que vi un vídeo que estaba en un buffet libre Y se estaba hinchando a comer Pero de una forma que yo dije Coño, me ha ganado ¡Ah! Ya sé quién es Que este es el que se junta con el de la barba este Va a comer mucho Puede ser No lo sé Pero si es para comer Puede ser Pero el rollo comer No en plan de Mira qué comida más rica Sino de Mira cuánta cantidad de hamburguesas Hoy hemos venido a comer 17 hamburguesas a tal sitio Sí Ese es flow Vale, entonces me lo están diciendo Pero no es por el pelo Yo creo que es por lo que como No, pero... Tiene que hacer ¿No te ves un aire? Me lo está diciendo Alguien puede decirme que no A ver, la verdad es que sí O sea, la realidad es que sí Es como que si fuerais de mundos paralelos Tú vienes de los 80 Y a los 70 Pues la verdad es que si en algún momento vienes esta entrevista Me encantaría que nos juntáramos un día Pa' comer Hostia, qué guapo está Me mola que... Me encantaría ¿Cómo se llama? Perdaños Perdaños Si en algún momento vieras esto Vamos a quedar y comemos, tío A mí me encanta comer Es lo que más me gusta Más que hacer música Joder ¿Hasta ese nivel? Sí No, hombre, no Joder, compad Comer es maravilloso, tío ¿Cuál es tu comida favorita? Uff... Es que... Bueno, claro A ver, me gusta lo bueno, ¿no? Como a todo el mundo A ver... ¿Qué comida es esa, no? Es que no tengo comida favorita, tío Me gustan muchísimas cosas Y me encanta cocinar, tío ¿Te gusta cocinar también? Me encanta cocinar Qué guapo, tío A mí no es nada De hecho... Siempre se dice, no, que hay que tener... Un hijo plantado un árbol y sacado un libro Sí Yo quiero sacar un libro de recetas Jajaja Ese es mi sueño Jajaja Te lo juro Jajaja Porque al final como... No puedes estar, ¿no? Siempre que estás de gira Estás comiendo en la carretera Pues al final... Este... Y en los camerinos siempre te ponen pizza o hamburguesa Y la verdad que estoy ya de pizza y hamburguesa hasta los cojones Es una movida, claro Entonces... Llego a la casa y me apetece hacerme un buen pucherico, ¿sabes? O algo que me siente al estómago bien O sea, ¿sabes hacer...? O sea... Platos, platos, ¿no? Me gusta, me gusta Vale, vale Si hago una cazuela de fideos, tío De pescado que... Pfff... Se te caen los calzoncillos Qué hambre me está dando, eh, tío A ver... Yo te invito a comer cuando quieras Pfff, bro Cuando encuentre piso Claro, claro Cuando encuentre piso, claro Igual se te complica un poco la tarde, ¿no? Pero... Ya, a lo mejor para verano, ¿no? Claro Hostia, qué bueno Yo empecé a cocinar porque... Vivía con grandes cocineros Y... Y... Sí, sí, sí Me he dado cuenta, me he dado cuenta Eh... Pero... Lo he hablado en plural O sea... Había... Sí, bueno, es que también vivíamos con Visto Sí... Este es el que da el tercer plázaro Sí... El indio yo digo que es como el... El cocinero... Eh... Costumbrista Y el... Y el Visto, nuestro... Nuestro colega, que es como el que has dicho antes del tercer plázaro, ¿no? Que es el de las chuches Eh... Es como el... Asiático, el oriental Oriental, pero... Mmm... Hace comidas súper raras Mezclas, ¿no? Sí Rollo que... Que muchas veces le salen Que dices tú... Que no sabes ni como lo has hecho, ¿no? Pero otras veces que dices, compay, ¿cómo has hecho esta salsa tan buena? Con las cosas que hay en la nevera Entonces como que... Tienes los dos como ese rol Sí... Pero los dos cocinan muy bien... Pero yo, sushi burrito, ¿no? Ese rol, ¿sabes? Que hay como una especie de sushi burrito Sí... Que a mí no me mola eso, por ejemplo, ¿no? Lo entiendo A él le gusta meter shiitake y salsa sriracha Uff... Por donde... Para mi gusto a veces no cabe Jajajaja Pero... Visto, que en verdad me encantan tus comidas, ¿eh? Que no quiero que esto sea un... Un beef ahora mismo culinario Jajaja Un beef culinario, ¿eh? Non, no tengo la otra Más, 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 más ¡Aleysuleysuleysa! ¡Aleysuleysa! 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 ¡Qué guapo! ¿Qué dice? Aleysuleysuleysa. Aleysuleysa. Eso es una letra de tango de Granada de toda la vida. Mola mucho. Me gusta. ¿Es este flow? ¿El disco? ¿El EP? Hay un poquito de todo. ¿Sí? ¿Me dejas mis cibarrillos? Hay tonos más Tranquilico, otro más cañero este... Que, pues eso, tiene como ahí una base de electro. Vamos a sacar como primero la alegría que hemos sacado, luego una bulería y luego una rumba y luego ya otros dos temas en el disco que ya la gente lo vea. Aparte de texture y de... ¡Texture, Dios! ¡Texture, me ha encantado! ¿Cómo lo llamas? ¡Texture! ¡Texture! Bueno, no sé, en inglés, ¿no? No quería irme tampoco de guay, pero digo... ¡Texture, texture! Que hay más colaboraciones, o sea, hay colaboraciones aparte. El disco es de los tres y de los cuatro. Es de los tres y de los 125 músicos que han participado. Claro, me imagino que sí. ¿Cómo estás diciendo antes que os habéis ido a una casa a hacerlo o algo así, a un sitio? ¿Todo completo? Nos cogimos una casa en Salobreña, sobre todo para maquetar los temas y dejarlos como de estructura planteado y un poco la guía de producción y todo eso. Y luego lo fuimos terminando entre aquí, Madrid, Granada... Si además te viene así el primer ARP que hemos grabado nosotros. ¿A qué teléfono vosotros? Pues literalmente nosotros, en plan... O sea, ¿lo habéis grabado en plan...? ¿Lo habéis hecho todos vosotros? Sí. O sea, bueno, la mezcla y el máster no. Y el máster lo habéis mandado al vuelo. La mezcla nos ha hecho nuestro Marcos, que si lo veis un besito muy grande. Pero... Sí, lo que es el proceso de grabación. Y la verdad que ha estado guay, tío, porque... Nunca lo habíamos hecho. Y es verdad que, bueno, hemos fallado muchas cosas. Pero hemos aprendido en muchas otras. Qué bueno eso. Eso sí está muy bien. ¿Cuánto habéis estado? ¿Hasta tú? Pues... ¿Cuánto hemos tardado, tío? Hemos tardado unos tres meses. Sí. ¿Tres meses solo? Tres meses y un proyecto, en verdad, que cuando veáis los vídeos, veáis el proyecto y tal... Muy potente, ¿sabes? En plan... Que ha sido tres meses de pura estrés. Cuando terminamos la gira, nos relajamos. Y antes de terminar la gira, ya estábamos con el ARP. Uff. Entonces llevamos como una tralla bastante gorda. Pero es como estas oportunidades que aparecen en la vida, que dices, como no la hagas ahora... Ya. Igual no la podamos volver a hacer, ¿sabes? Ya, ya, ya. Porque como los proyectos artísticos estos van con tanto tiempo de programación... De ahora preparo un disco para que este disco salga el año que viene o no sé cuánto, ¿sabes? Pues dices, con esto hay que hacerlo ya. Que no va a pedir ya entre un disco y otro. Porque tenemos que esperarnos que igual ya no... O sea, ¿tenéis en marcha otro proyecto paralelo? ¿Teníais en marcha o no? Bueno, estábamos terminando la gira y... Sí, la gira del... De Roneo Fan Club y en mitad... Bueno, en verdad tampoco es que la hayamos terminado. Es como que hemos hecho un parón ahora y hacemos el fin de gira ahora a partir de abril. Entre abril y junio hacemos el fin de gira. Entonces en mitad hemos hecho el EP, ya lo hemos terminado, ahora estamos con el segundo disco y en mitad estoy buscando pisos. Sí, tío, o sea, estoy pillando un trauma con los pisos de Madrid muy fuerte, la verdad. Pues entiendo que os habéis venido a Madrid porque vivíais en Granada, os habéis venido para acordar, ¿no? Sí, porque al final... Y por sol y poco de Granada. Eres una ciudad más cómoda ahora mismo para el momento en el que estamos. Es verdad que aquí se venía todo el mundo porque es que bueno, es que... Claro, están todos los músicos con los que casi siempre trabajamos pues están aquí, tenemos estudios aquí para trabajar. Y luego para girar pues estamos en el centro de España, ¿sabes? Que hacerte Galicia Granada es un palizón. Pero también te digo, ¿eh? Creo que también hay que reivindicar bastante que las personas que curran desde su ciudad que lo sigan haciendo y que si lo que les apetece es estar ahí, que sigan estando. Si puedes, claro. Que realmente Granada te presta las cosas para que puedas hacer cosas, ¿sabes? O sea, que en Granada hay estudios, en Granada hay fiestas para hacer en discotecas, hay una movida juvenil increíble y en Granada hay en todos lados. Entonces también un poco esta decisión, nuestra pasión por el salir un poco de tu ciudad, ¿sabes? Que ya cuando llevas 20 y pico años en la misma ciudad, te apetece conocer otras cosas. Claro. Y es como lo que hemos dicho ahí de tu compañero antes. Que nosotros vivíamos en un pueblo con 24 años, ¿sabes? Y era como, a ver, ya hemos vivido la etapa de irte con tus colegas a una casa rural, a vivir y hacer un disco, pero también nos apetece un poco, pues, vivir otras cosas, conocer a la gente. La ciudad de Lombo. ¿Cuántos años tenéis? ¿26? 25. Bueno, yo cumplo 26 el domingo. ¿Y tú? ¿No os lleváis como muy poco de...? Llevamos nueve días. Yo es que, bueno, yo es que a nivel legal tengo una edad y a nivel moral o... ¿Cómo, cómo, cómo? Si esta, creo que alguno lo ha dicho. ¿Puedes explicarlo? Todos tenemos una partida de nacimiento, ¿no? Sí. Pues en mi partida de nacimiento el 2 parece un 1 o el 1 parece un 2. Ah, ¿sí? Entonces, yo de la fecha que me fío es la que hice mi mae, ¿sabes? Porque mi mae es la que me ha parido. Claro. Pero mi pai cuando fue a hacerme el DNI le dijo el tío, pero esto es un 2 o un 1. Dijo, eso es un 1. Entonces, un padre dijo, bueno, bueno. Ya, me la suda. Esta parte la ha sido, vea. Con lo que tú veas. Claro, entonces yo, a nivel legal, soy más mayor que el indio por un día, pero a nivel moral soy un 9 días más chico. Hostia, pero eso, pero vamos a ver. ¿Qué voy a decir? Si tienes, 25 tienes. Eso no pasó hace 40 años. O sea, quiero decir. Ya, tío, pero tú sabes que ahora... ¿Cómo puede haber un DNI en un... O sea, pero tú sabes lo que es ahora cambiar tu partida de nacimiento. O sea, al final, si se hubieran confundido en que en vez de nacer en 1998, hubieran nacer en 1990... Esto es que, claro, un 8 o un 9. Que joven parezco, ¿no? Claro, pero al ser de 10 días, digo, mira, compadre, me suena la polla que me felicite idealista, ¿sabes? El día 16. Claro, claro. ¿Qué os iba a decir? ¿Os conocéis desde los 3 años, no? Sí. Esto cambiando de tema radicalmente. Desde el colegio, tío. Es como es mucho tiempo, ¿no? Es una pila. O sea, ¿os conocéis mucho? Cojones, tú. ¿Podríais jugar al juego este, que es como... ¿Cómo era? Busca un juego en internet, eso. No, no, me sé uno, me sé uno de TikTok, que es de hace tiempo, pero... Ah, ese que cierra los ojos y... No. Dices, tenéis que decir una palabra, o sea, 3, 2, 1, decís una palabra, la que sea, y a partir de esa palabra tenéis que llegar a la misma palabra cada 3, 2, 1. ¿Me entiendes? He jugado alguna vez, creo. ¿Con él? No, pero con él no. ¿Me entiendes? Por ejemplo... Vamos a hacerlo tú, yo creo, vamos a jugar, sí. ¿Te imaginas que ahora en verdad somos también en internet y tú te quedas como... Todo este tiempo engañado. No, vale, lo hacemos, ¿vale? Sí. 3, 2, 1, chaqueta. Ah, espérate, otra, otra, otra. Vale, he mirado ahí la chaqueta. Sí, sí, yo... 3, 2, 1, teléfono. Trofeo, teléfono. A partir de estas dos palabras, sin hablar, tenemos que llegar a una palabra a la vez. Hostia. Esto va a ser difícil, ¿no? Buah. Bueno, vamos a intentarlo, vale. ¿Pero conmigo o con él? Vamos a intentar ya este que hemos hecho. ¿Qué has dicho? ¿Trofeo y teléfono? Trofeo y teléfono. Vale. 1, 2 y 3. ¡Gramis! ¿Coche, tío? ¡Gramis! Yo qué sé, bro. ¿Un trofeo? O sea, los Grammys como que te llaman, tener un trofeo. Vale, sí, tiene más en el... ¿Un coche? Bueno, vale, vale. No te conozco desde los 3 años, tí, es que te diga. Un coche. Vale, coche y Grammy, ¿no? Sí. Vale, espera, espera. Coche y Grammy. Coche y Grammy. Uf, ha sido una cosa... No lo voy a decir, claro, obviamente. No lo puedo decir. Bueno, voy a decir otra cosa, vale. ¿Sí? ¿Tienes? Coche y Grammy. Coche y Grammy. Vale. 3, 2... ¿Sí o no? 3, 2... Sí, que... Coche y Grammy... 3, 2, 1... Policía. ¿Policía? Grammy. ¡Ah! Que yo os tengo que decir a vosotros esto, que yo os tengo que decir... Es que, vamos. Bien visto, eh, bien visto. Hostia, claro, claro, pero estás jugando... Estás jugando fuerte. ¿Cuál es la verdad? Vamos a intentar lo último. Eh... Entre... Yo he dicho dinero. Policía. Policía y dinero. Es que hay muchas... Mira los dos ahí. Hay un montón de opciones, eh. Hay millones de opciones. Claro, eh... Es que claro. 1, 2 y 3. Corrupción. ¡Uy! ¡Eh! ¿Tú lo has dicho? Somos todos hermanos. Bueno, este era el juego. ¿Os atrevís o no? ¿Puedo intentarlo? ¿Sí? Venga. Tenéis que intentar pensar lo que pensaría el otro. Eso sería lo... Claro, claro, claro. Venga. Partiendo de algo o lo que sea. Sí. 1, 2 y 3. Pelo. ¿Pelo entrevista? Vale. Si lo hacéis a la primera, yo os apago esto ahora mismo. Me cargo el ordenador. ¿Tú piensas pelo o entrevista? Pelo entrevista. Vale. Joder. Pelo entrevista. Bueno. ¿Eh? No sé. Yo te lo tengo claro. Vamos a jugar los tres. Lo hacemos a la otra vez. Pelo entrevista y lo hacemos a los tres. Sí. 1, 2 y 3. La plazuela. ¡Ah! Bueno, bueno. Lo hemos dicho, lo hemos dicho. Y aquí a lo contrario es un envidioso. Tenemos que hacer un grupo, tío. A ver si os conocéis vosotros desde antes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? Claro. Yo sí. No sé. No se hace mucho. ¿A ver qué pelo tiene? Tengo el pelo largo también. Ah, bueno. Tiene el pelo largo de estar en una entrevista. Tiene el pelo de bigotillo. El bote. Me falta como más gafas, ¿no? Porque no llevo gafas. Sí. Eso se busca rápido. Lo puede arreglar rápido. Pero tiene que ser una gafas que nadie nunca haya visto. Hostia. Sabe que esa gafa eso no la ha visto nadie nunca. Pero bueno, a ver. Es de una marca de tal y tú la has hecho como colab o algo así. No, esta es mi marca. Ah, es tuya. Ah, no jodas. Sí, entonces, bueno, en no mucho saldrá alguna noticia de que tienen que ver con esta gafa. Me das poco, ¿no? Sí, me va a estar. Claro. Ahora sí que soy de la placa. Tío, ¿cómo me quedan estas gafas? Es que a mí no me cambian estas, ¿no? ¿Te quedan bien? ¿Te quedan bien? ¿Sí? Es como... ¿Sí? Pero a mí me mola. Ahora sí que soy de nitroski y todo tal. Eh, pero estas molas, ¿no? Eh, pues te quedan bien, ¿eh? Gracias, tío. Ah, sí, sí. Soy un poco de la fuente, ¿no? Ahora, ¿no? Con la gorra. Tenías que tener la gorra para adelante, claro. Ah, sí. ¿No? Ah, tío, es verdad, ¿eh? Tío, es verdad. No, para lo mejor... No sé qué. Es verdad, es verdad, ¿eh? Perdón por... Te he dado un antes. Siempre canto este tema, pero sé más, ¿eh? Te lo juro, me canto de la fuente. ¿Y yo, están graduadas? Eh, sí. Se supone que sí. No son mías, pero... Veo mejor con esas. ¿Con estas? Sí, tío. Pues, te tenéis que poner gafas. Es que se me rompieron hace unos meses y no me he puesto todavía. Sí, se está complicando. Piso, gafas nuevas... Escucho que ponen la balora, ¿sabes? ¿Dónde es el fin de gira, en Grana? Tenemos la plaza de toros de Grana. Tengo esto aquí, la lista. A ver si... A ver cómo... A ver si te la sabes. Porque, claro. A ver si te la sabes. Claro, claro. Pero que digas fechas. Pues... Fechas, fechas. 24 y 25 de abril, en Barcelona. Pero me voy a decir que sí. En Barcelona, en la Rámata. En la 2 de Rámata. Sí. Luego, Sevilla, que es en mayo. Pero, ¿qué día era, tío? Es que yo solo tengo los sitios. 20 y algo de mayo. Vale. Por ahí. Bueno, en el Cartuja Center. Luego tenemos... Ah, bueno, antes tenemos el 27 de abril en el Vista Alegre, aquí en Madrid. Está guapo, ¿eh? Vista Alegre. Y luego tenemos el 15 de junio, en la plaza de toros de Grana. Creo que es el 15 de junio. ¿No? 15 de junio, sí. Tengo un apunte que es, están sold out o con un grandísimo porcentaje de entradas vendidas. Sí, Sevilla y... Eso es un jefe de prensa. Esto es tuyo, ¿no? Está muy bien redactado, ¿eh? Se nota que te dedicas a esto, ¿eh? Está muy bien redactado. Sí, ahora mismo está solado Barcelona y Sevilla. Ah, muy guay, muy guay, muy guay. Y... Y quedan pocas en Madrid y en Grana. ¿Y quedarán dos para The Limey TV, para Madrid? ¿Sí? ¿Dos? ¿Claro? ¿Cuatro? ¿Cuatro son muchas, pero cuatro... Cuatro, sí, ¿no? ¿Para cuál? Para el de aquí. Lo que te haga falta, loco. Tenéis uno aquí, ¿no? Sí, ¿eh? El Vista Alegre, eso... Vista Alegre... Ahí te lo hemos estado, seguro. Está guapo, el Vista Alegre, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Cuál es el sitio más tocho que habéis tocado? Pues ahora mismo es que... O sea, que vosotros... De aforo yo creo que han sido en festivales. Nunca hemos hecho un concierto solo nuestro con tanta gente. O sea, esto va a ser de lo más tocho, ¿no? Sí. ¿Tú piensas que nosotros hace un año estábamos tocando... Hicimos Sol Lago en la Sala Sol. Claro, que no están tan... ¿Sabes? Y ahora es como que cerramos la gira en el Vista Alegre, Diego. Como unos locos, ¿no? Con el mismo disco. Es una paranoia que te caga, tío. Claro, claro, claro. Sí, la gira la empezamos en abril. Que en Madrid fuimos al Teatro Lava, que había 900 personas. Y ahora en el Vista Alegre caben 7000. Hostia, ¿eh? Está bien. Está yendo bien. Joder, está yendo bien. Claro, hace nueve meses o diez... O sea, para buscar información vuestra también, más allá de lo que ya sabía, he visto entrevistas hace diez meses que no hacéis entrevistas. Sí. Por lo menos. ¿Qué es? ¿Por qué sacasteis ahí el...? Somos un poco partidarios de que hay que hacer entrevistas cuando hay que hacerlas. Y ahora con los nuevos proyectos es cuando... Claro. Mola también un poco... Bueno, mola porque nos sale así. No, no, tiene todo el sentido en realidad. Claro. O sea, tampoco queremos como obligarnos a tener que permanecer ahí en activo mientras estamos haciendo otra cosa. Cuando estamos haciendo conciertos estamos de gira y estamos... Tenéis que ir a promocionar también, claro. Y luego es cuando saquemos contenido y tengamos algo que decir y algo que habla, pues se habla. Y de diez meses aquí que ha cambiado. Claro, porque había unos... No recuerdo dónde exactamente, pero decíais como que... Joder, si ganaba antes más haciendo... ¿Cómo era? Haciendo el grupo que teníais... Sí, haciendo versiones. Haciendo versiones que ahora. Es verdad que ya no. ¡Ah! Aquí está la clave de la cuestión. Dale, no hacerles a los chavales, hombre. Es verdad que justo cuando... Creo que eso nada más lo dije yo. Sí, igual lo dijiste tú. Me suena que lo dijiste tú. Y gracias a la vida... Te ha salido una sonrisilla cuando mi chavala ya no, ¿eh? Estoy orgulloso, tío. Muy bien, tío. El otro día se lo decía a un... Alpuga, creo que era. Que decía, compadre, no sabes... Porque me di cuenta, ¿sabes? De lo que es irte a comprar o hacer lo que sea pasar la tarjeta y que... Y que haga. Y no tenés que estar diciendo... ¿Habrá dinero o no habrá dinero? Eso yo lo he notado, tío. Y la verdad que me enorgullece. Pero es verdad que también pasa que cuando consigues algo que llevas soñando muchísimo tiempo y llegas a un sitio, de repente te sale el miedo a perderlo. Ah, ahí está. ¿Sabes? Entonces, bueno, yo creo que estamos ahora manejándonos... Yo creo que ahora mismo estamos como aprendiendo cómo funciona este tipo de vida. Cómo gestionar, ¿no? Toda la movida. Cómo funciona este negocio que en cierto modo es la música. Cómo volvés un poco también a tener contacto con la música de cuando empiezas a hacer música, ¿sabes? Porque cuando empiezas a trabajar tanto y estás de entrevistas, tocando, de no sé qué... Se pierde a veces como el sentido, ¿sabes? Sí, 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 entiendo lo que quieres decir. Que parece que haces de algo que disfrutabas un curro y como que te obligas también a hacerlo un poco. Estamos en el psicólogo. Pero no te pasa lo que has dicho en la tarjeta. Vas al psicólogo... Ah, vale, hablemos de salud mental. Me interesa mucho este tema. ¿Vais al psicólogo? Sí. Tú no vas al psicólogo. Yo ahora mismo no estoy yendo, pero... ¿Por qué? Porque al mudarme es verdad que... Hostia, tío. Hermano, estás muy reaccionado. Siempre se vuelve al mudarlo. No, no, no. No, espérate, espérate, te lo voy a explicar. Que es verdad que al mudarme yo he tenido un psicólogo en granas. Es verdad que tampoco note como que fuera con el que más nos entendíamos. Entonces dije, bueno, pues ya cuando me muda a Madrid ya busco unos en Madrid que me pillen cerca para que por lo menos no veamos las caras, ¿sabes? Que no tenga que hacer videollamada con él. Y sigo buscándolo. Entonces, si alguien se ofrece voluntario también a tratarme, pues estaría muy bien. Hostia, qué bueno. Yo, vamos, creo que ahora mismo mi top uno de gastos es restaurante. Top uno de gastos, ¿eh? En plan, dentro de lo que es pagar la hacienda y todas esas cosas. Sí, sí, obviamente. Pero como en el ocio, sí. Eso está grande, ¿no? Me flipa comer, tío. Joder, tío, es que ojalá. Tengo que estar luchando todo el rato conmigo mismo de las tentaciones. Luego, encima aquí en Madrid hay restaurantes de todo, ¿sabes? Hay de todo. Y siempre está eso ahí como diciendo, me comete un... Venga, la hamburguesa te habla, ¿no? Un ramen, una hamburguesa, todas esas cosas. Yo llegué aquí a Madrid, compadre, y nosotros vivíamos en Alendín, un pueblo de Lleganá, que allí llegaba el pan casado del pueblo. Y sale a tu casa, no llegaba nada más. Y llegué aquí en septiembre, compadre, y claro, pues ya tienes menos tiempo para cocinar, ya, hostia, tienes todo un abanico de posibilidades, de cosas que pedir. Y se me fue de las manos. ¿Sí? Se me fue de las manos de que ahora mismo estoy en una dieta, ¿sabes? No foda. Súper estricto. Comías mazo, en plan. Bueno, en plan, que yo, vienes de una gira, que nada más que comes mierda, estás todo el día sentado en una furgo, en los conciertos bebiendo copas, te dan pizza todas las noches. Y luego llegué aquí a Madrid, y ya en mi casa, pues me pedían mil guakes. Me pedían no sé qué. Claro, yo flipando con las cosas que vi aquí, ¿sabes? Como las mejores hamburguesas más, que yo no sé ni qué era una hamburguesa más, ¿sabes? Y era como, Dios, quiero probar esto. El ramen, el hot pot, Dios. Vamos. A mí me parece que estabas como... Sí, 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 sí. Claro, y ya me fui en Navidad, me dio mi familia y me dijo, papá, te vienes cuidándote. Papá aquí, que te hago unas ensaladas. Sí, sí, sí. Y ahora estoy rollo gimnasio, sin hidrato, a tope. Ese es el flow, ¿eh? ¿Y tú? Yo no. Tú tienes complexión que no engordas. Totalmente. Ese flow ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Cabroncete. Ese tipo de personas, tío. Se hincha y no... Ya estoy empezando a echar, tú sabes. Pero con la cantidad de comida que come. No, pero como mucho... Tienes muy buena digestión. Sí, no, no. Tienes buena digestión, me gusta. Yo siempre tengo la teoría de que es que suda mucho. Ah. ¿Sabes? Sí, lo pulso todo. Exactamente. Todo para afuera. En verano me evapora. Lo que estamos hablando, lo que quería, lo que están preguntando. ¿Dónde se compra vendida la ropa? ¿Por qué el Nitro lleva el gorro de ruso? Bueno, cosas... Movía ropa, claro, estética. Porque yo vi un vídeo vuestro de hace mazo, tomando la guitarra, tal, como en la calle, tal, en vuestro barrio, supongo. Y claro, no ha nada que ver con las pintas. ¿Cuándo ha evolucionado? ¿Cuándo empezasteis a interesar por las pintas? Por decirlo. Yo cuando tiene dinero. ¿Ha sido cuestión de dinero, realmente? Ya. Tú sin dinero no compras ropa. Bueno, depende. A ver, es que luego está... Un estilo de irte a un sitio a encontrar ropa de segunda mano, de no sé qué, que si le dedicas tu vida a eso, pues sí, puedes estar... Pero no... Yo estaba haciendo música. Ya, ya, no lo estabas pensando. Claro, es verdad que se notaba mucho que en el momento que tenía más poder adquisitivo pues he podido decir, coño, pues me gusta esta sudadera de 40 pavos, voy a comprármela. O me gusta este jersey, voy a comprármela. Y nada, pues yo compré muchas ropas de segunda mano, tío. Sí, ¿no? En movidas pintes, ¿no? Sí. Y luego, pues también, pues estos pantalones, yo que sé, serán del Pulambi o algo de eso. Sí, los básicos, ¿no? Sí, yo tampoco me gasto mucho dinero en ropa, ¿eh? En verdad. Eh, ¡Joel! Joder, que vengas a hacer tu movida. Voy, voy. Vale, vale. Qué actitud, tío. Qué pasa, tío. Madre mía. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué dice, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Yo llevo un buen mosquetón ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Ya empiezas, tío. ¿Por qué cada gente me ha inventado con pelo? Tienes que como estar... No, no. ¿Qué pasa? Yo qué sé. La genética, bro. No sé. A ver. ¿Ha ido a Turquía? Nunca me había sentido tan inseguro, ¿eh? Estaba ahí detrás en plan, joder, macho, no tengo que salir aquí con estos tres. Pero te has quitado tú la gorra porque es que, tío. Ya, bueno, porque es como rompeo la barrera, ¿sabes? Ya me he desnudado. Ahora ya sea, ya puedo hacerlo. O sea, no, es una cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Está bastante gusto. Me alegro. Antes de que vinieseis, ¿vale? Estuve yo dándole vueltas a la movida del pelo. Por eso me he quitado la gorra. Tenéis unos pelos muy locos. Gracias, bro. Bueno, sobre todo yo ahora, así que lo tengo al otro. No, no, pero, o sea, la cosa es que... Justo se lo ha cortado, claro. Claro, claro. Yo estuve relacionando la movida porque, joder, Camarón tenía un pelo increíble, Hernán. Yo he ido buscando como personas muy peñas, claro, muy pepinas, y todos tenían como un pelazo increíble. Claro. Entonces, esta semana, mi sección va de que salí a la calle a preguntar a la gente, hice un experimento social, a enseñar un tema vuestro. Pero, esta foto vuestra, ¿vale? Gracias. Que soy vosotros. Hace bastante. Visto el lello de esos rapados que... Sí, sí, sí. Y luego hice este montaje... ¡Dios! ¡Qué chungo! De vosotros calvos. ¡Qué chungo! ¡Qué chungo de puta! ¡Cómo me ha dejado la greñilla de Santiago Segura! Es que no se ve ni en nuestra cabeza, tío. ¡No! ¿Vale? Dios, compa, eh. ¡El indio, tío! ¡Guay, el tío! ¡Es muy jodido, Diego! ¡Qué chunguísimo! Es que la has dejado las greñas por detrás, bro. No se ve porque el papel es blanco. Bueno, ya sé que si me quedo calvo, me tengo que arraparlo de detrás también. ¡Ya, ya, ya! ¡Y todo tardado, 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 tardado! Entonces, el experimento cómo funcionaba. Pues me fui a la calle a grabar a la peña y les enseñaba un tema vuestro y les decía «Mira, estos son las plazuelas». Entonces, les enseñaba la foto con pelo y a otros les enseñaba la foto sin pelo. ¿Vale? A personas diferentes. A personas diferentes. Sin saber quién erais, claro. Pero a gente que os conocía ya no tenía gracia. Pero que si tú le enseñabas esta foto sin pelo, se pensaba que éramos así. Lo vamos a ver. Claro, exacto. Claro, hombre, es que está bien hecho, ¿eh? He hecho un vídeo que lo tenéis ahí pone... Este de aquí, ¿no? Ahí no, este no es. ¡El vídeo es muy fuerte, tío! ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa, mi gente? Entonces, me gustaría que pusierais los cascos los dos. Sí, ponedlos aquí en medio, que se va a oír. Sí. ¿Vale? Es que... ¿Vale? A ver. ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¡Uy! ¿Qué pasa, mi gente? Aquí Joey, para Grimey TV. Yo hemos salido a la calle para averiguar si las plazuelas son tan buenos como parece o simplemente tienen muy buen pelo. Sí, sí me gusta. No, no me gusta. Es muy bea. La verdad que no. ¿Me estás muy bea? Sí me gusta. ¿Vale? Me gusta mucho. ¿Sí? ¡Buf! No. Tío, pero que se ha generado la gente, ¿no? La verdad es pegadiza. Mola, mola, mola. No. Ya... No me mola, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? No. ¿Eso es que te gusta? Sí, mucho. Me gusta mucho su pelo, ¿eh? Por cierto. Se va, se va, ¿no? ¿Ok? Hostia, pues... Tú, pero la... A ver, escúchame. Es que la foto es muy chunga, ¿eh? Yo creo que también me dejaría influenciar un poco, ¿eh? Yo diría... Hostia, pero... Tengo cara de que te haya pasado una motosierra por el pecho. Sí, sí, sí. Tiene cara de asigno de tenis, sí. Sí, sí, totalmente. Ojo. Ojo que nadie se libra de la calvicie, ¿eh? La cosa es que yo, aún así, o sea, admiro mucho la música que hacéis. Y yo pienso, yo pienso que sí que la... Yo creo que triunfáis por la música, no por el pelo. Lo que pasa es que el experimento, dije, bueno, voy a probar. Y ha salido así. Entonces, yo quería intentar una cosa. He traído una cosa que si queréis, puedo traerlo un momento. Bueno, gente, somos la calvuela. La calvuela. Y os queríamos demostrar que si nos quedásemos calvos, también lo petaríamos. ¡Vamos! Es genial, tío, que se me han quedado también la grañilla de la foto, ¿eh? Yo creo que deberíamos despedirnos con esto, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Menos más que ya no hay que irse a Turquía. Que ahora te lo haces en Madrid. Oye, ¿tú por qué te has puesto...? ¿El qué? Porque tú... O sea, que tú no tienes pelo, quiero decir. ¿Sí? No. Que no haría falta. Sí, porque... No, que no haría falta. Me tengo que poner esto. ¿Qué pasa? ¿Hacemos lo de la canasta o no? Venga, va. Sí, hay que hacerlo. ¡Viva los calvos! ¡Venga, adiós!